La astrología ancestral para este mes de marzo, entramos en una configuración especial de la luna llena, por lo tanto activa el poder de discernimiento, la fuerza creativa, el formar empresas, negocios, tiempo favorable para el matrimonio, para la energía de evolución. Cada signo del Zodíaco tiene una especial fuerza de energía. En este mes vamos a hacer un enlace entre los aspectos energéticos de los planetas y también una información angelical. Empezamos con la vibración de Aries. Aries tiene un circuito de Marte muy favorable en este mes para viajes, negocios o inversiones. También el área mística o espiritual se activa poderosamente. Un tiempo importante para visitar lugares místicos, tomar contacto con maestros, tiempo para reconectarse con su fuerza interior. Vamos a ver ahora el mensaje de los ángeles para el signo de Aries para este mes de marzo. El primer circuito de los ángeles indica que la paz mental es muy importante para usted en este mes. Mantenga un equilibrio, una armonía en cada una de sus actividades. Programe diariamente. Le favorece un cambio de domicilio, un cambio de residencia, compra de un departamento, compra de una propiedad o de un vehículo. Pero es el momento de eliminar cargas o tensiones o pensamientos negativos. El poder de la palabra está muy fuerte para usted en este mes de marzo. Continuamos ahora con la vibración energética de Tauro. Para Tauro, la luna abre un canal importante junto a Venus, el área de la profesión. Ahí se expande su poder, su energía en este mes de marzo. Por lo tanto, si usted quiere formar una empresa, abrir un negocio, formar sociedades, hacer inversiones, la luna le da mucho poder en este mes de marzo, especialmente esta primera quincena, donde se abre un canal muy positivo de poder, de fuerza y de realización. Miramos ahora el mensaje de los ángeles para este mes de marzo para el signo de Tauro. El primer ángel dice, sí, los aspectos de proyectos van a ser muy positivos, ya que sale un ángel conectado a la energía del trabajo, los proyectos, la energía, la formación de empresas. En su campo interno hay que equilibrar las emociones. Mantenga un buen vínculo en la relación con su pareja, ponga alegría, ponga entusiasmo. El amor será el elemento clave interno. Y en los aspectos externos habrá unas buenas propuestas de trabajo, también favorables a conexiones hacia el exterior, pero es un campo muy protegido en este mes, ya que el arcángel Miguel indica, habrá un campo de excelentes ganancias. Así que este es su mes de oro, aproveche, está en su circuito de prosperidad. Naturalmente tenemos que conectarnos con nuestro corazón para abrir este circuito. Vamos ahora con la vibración de Géminis. Géminis está gobernado por la vibración de Mercurio y en este mes Mercurio abre muchas amistades. Tiempo para hacer un reciclaje, de cierta manera, eliminar cargas tensionales, eliminar resentimientos, que a veces son bloqueos en nuestra evolución o relación con las amistades. También es un tiempo de comodidades y Mercurio le permite viajar. Vamos a mirar la información que nos dan los ángeles para Géminis en este mes de marzo. El primer circuito energético indica tiempo favorable de compromiso, de afecto, de amor, de matrimonio. Habrá un enlace positivo para compartir con su pareja. Tiempo también de armonía en su salud. Se ha pasado por crisis tensionales en relación con salud. Este es un mes de recuperación. Este es un mes de alegría, de entusiasmo. También sale un ángel de estudios. Tiempo para aprendizaje. Si usted desea aprender algo, idiomas, prepararse, actualizarse en su campo profesional, este es el momento favorable para Géminis en este mes. Continuamos ahora con la vibración de cáncer. Cáncer está en el circuito de la luna cuántica. Por lo tanto, cáncer tiene mucho poder en la palabra, mucho poder en el pensamiento y energía para crear. Mantenga alegría, evite los estados de tensión y el enojo y cuide los aspectos familiares, las tradiciones de familia. Vamos a mirar el mensaje angelical para cáncer en este mes de marzo. Bien, el primer circuito dice prepárese para viajar. Prepárese para cambiar de ambiente. También un ángel de la energía de expansión indica está muy asfixiado en el sitio donde usted está. Así que necesita cada fin de semana oxigenarse, tomar contacto con naturaleza. Es importante para regresar renovado y tener una semana llena de éxitos. Por lo tanto, un campo positivo para, diríamos, viajes y oxigenación. También el campo del amor se fortalece positivamente. Una propuesta de matrimonio o un enlace de matrimonio es muy importante para este mes de marzo, para la vibración de cáncer. Habrá mucha sensibilidad ya que empezamos con luna llena. Por lo tanto, la luna gobierna el signo de cáncer. Por lo tanto, sus emociones, sus pensamientos son muy importantes para triunfar en este mes. Gracias. 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 Gracias.